El coro de niños Angeli de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián ofreció un concierto en la parroquia de Chavarrieta. El representante de este coro, el organista Sebastián Hernández Labran, nos da a conocer el inicio de este coro y las participaciones que tienen durante el año. Este es el coro de niños Angeli de la parroquia de Santa Prisca, acaba de cumplir un año de formación y este es su segundo concierto que tenemos. La idea sale del padre Primo Maldonado, fue el que impulsó primero el coro y ahora con el padre Osvaldo ha seguido impulsándolos. Cuenta ahorita con 20 integrantes. Normalmente estamos ensayando martes y viernes de 5 a 7, ensayamos dos horas, o sea cuatro horas a la semana. Próximamente vamos a abrir nuevas plazas para los niños. Los únicos requisitos son que sepan leer, niños de 8, 9 años hasta 15 y con muchas ganas solamente. Aquí se les enseña, se les da un curso primero antes de entrar al coro, se les da un mes de curso. La participación más importante son todos los domingos, misa de 5 de la tarde en Santa Prisca. Y ya hemos participado, por ejemplo, hemos cantado en la Basílica de Guadalupe, hemos cantado en Chilapa Guerrero, ahorita aquí en Chavarrieta y en varias capillas también que nos han invitado. Me da mucho gusto que haya respondido la niñez de aquí de Taxco a la convocatoria que se les hizo. Como dice el padre, no es nada sencillo tener que sacrificar, no más los niños que sacrifican su tiempo. Ahorita tenemos algunos planes para Semana Santa y ya en el año nos van invitando a diferentes conciertos también. Depende de la temporada. En la temporada pasada hicimos un concierto de villancicos en Santa Prisca. Ahorita estamos presentando concierto de música sacra especial para la cuaresma. Me da mucho gusto de que por lo menos la niñez de aquí de Taxco está apreciando un poquito más la cultura, que no es otro, pues no es un juego para ellos. Esto ya es muy en serio. Ensayan cuatro, seis horas a la semana y aparte el domingo a veces sacrifican también su tiempo. A veces es también por los niños, ¿no? Están muy acostumbrados ya ahora a los videojuegos, al celular, a cosas así. Ya no les interesa mucho, no sé, algún otro curso, ¿no? Algún deporte o algo. Vamos a invitar a todos los que tengan niños, que estén interesados. Ahorita tenemos 20 niños, pero la plaza que vamos a abrir va a ser para 30. Vamos a llegar a un total de 30 porque tenemos algunas invitaciones para ir a nivel nacional a participar en algunos conciertos. Entonces queremos llenar la plaza de 30 para que podamos asistir. Voy navegando sin timón En el mar abierto me abandone a la razón Apenas y sobrevivo como un niño perdido Busco algo que vaya en mi interior Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú Y parte de la blanca luz Se hace la atenta invitación a los niños entre 8 y 15 años a estar pendientes de la próxima convocatoria que se abrirá para los niños que estén interesados, asistan y puedan formar parte de este coro el cual se forma por niños tasqueños.